Bueno, Cuno Becker, respetando, admirando y agradeciendo a Lupe Rivera, Lupillo Rivera como lo conocemos y también nosotros, porque que haya un México americano que se baje, tome el tiempo y se vaya a pelear porque no ganó nada, o sea, no ganó nada más que el pleito, pero ganó la admiración y el respeto de todos nosotros y hablando de esta familia de los Rivera, me da muchísimo gusto recibir a mi querida Rosy Gracias Aquí en esta Un placer Bienvenida, oye, el segundo disco de la última presentación de Mi Diva, ahí en Monterrey, en la arena Monterrey La última vez que mi Jenny cantó La última vez, tres horas antes de subir al avión que la subió al cielo con sus compañeros Estaba dando el show de su vida, esta es la segunda parte, pero es la primera parte del concierto Entonces van a escuchar la presentación y aquí la encuentran feliz y bromeando con su público Así como ustedes conocen a Jenny con sus palabras y su modo de ser, aquí la van a encontrar y se van a sentir que están ahí en ese concierto Rosy, ¿qué ha pasado en 17 meses del sensible fallecimiento de Jenny Rivera? Ha sido una vuelta muy drástica para la industria de la música, para los fans de Jenny, para los amigos, pero sobre todo para ustedes, para la familia Rivera Ya ha pasado de todo, no sé si es por las emociones, no sé si es por la gran pérdida y no saber cómo manejarla Que todos somos un mundo diferente y pensamos diferentes, tenemos opiniones diferentes, pero ha pasado de todo, momentos muy difíciles Pero a la vez también momentos muy bonitos entre familia y todo lo que queremos hacer es honrar a mi hermana y no sé si lo hemos hecho No sé si lo hemos hecho correctamente, pero no vamos a descansar hasta que su nombre quede en alto, no solamente como la artista, pero como la mujer, Jenny Rivera Oye, aparte la responsabilidad que tienes Rosy en los hombros, está muy fuerte, porque tú eres, entiendo, la albacea, la que tiene que decidir qué se hace con los bienes, con las empresas Y cómo se le reparte el dinero a los chavos, ¿no? Sí, exacto, bueno, cómo se reparte el dinero, mi hermana decidió eso, eso ya está decidido, gracias a Dios Yo solamente tengo que mantener todo, ¿cómo se dice? Manejar todo, que creo que es la tarea más difícil y estresante del mundo Manejar el dinero de alguien más y de alguien que amas con todo tu ser Jenny es mi jefa, pero es mi jefa que yo vi llorar y sufrir antes y después de subir a un escenario Que subía con su rodilla dolorida, con el corazón quebrantado Entonces eso tiene más peso que todo, porque yo la vi llorar, lágrimas, extrañaba a sus hijos Y yo quiero hacer lo mejor que yo puedo manejando ese dinero que le costó tanto a ella emocionalmente Y sí, es una carga muy pesada, pero ¿sabe? Don Gustavo, yo quiero hacerla Yo no me voy a rejar, ha sido difícil, voy aprendiendo Sí hay muchas críticas, algunas constructivas y las tomo y aprendo de ellas Pero también hay mucho apoyo, mucho amor y se los agradezco, pero por ella yo no lo dejaría de hacer Juan Rivera, tu hermano, y Lupillo coincidieron en algo Porque coinciden en pocas cosas ellos, pero coincidieron en algo Que eres muy tacaña Sí, y sí lo soy Y sí lo soy Y mire, prefiero que digan eso a que digan que me estoy mal gastando el dinero de alguien que sufrió tanto por ese dinero Que lo digan y que lo sepan, sí, si alguien quiere venir a la empresa de Jenny a quitarle algo que le pertenece a sus hijos Van a batallar conmigo y muchos han batallado y me he ganado enemigos y de esos enemigos está bien Oye, Rosy, ¿y es verdad que les cobras renta, por ejemplo a Chiquis, para que viven en la casa? No, bueno La verdad, honestamente Todos, Chiquis no paga renta Todos tuvimos una junta un día y dijimos que todos queríamos aportar Hay de diferentes maneras de aportar Yo, por ejemplo, sí pago renta Otros, todos aportamos en las cosas Porque sabe que los dos más chiquitos tienen que esperar más tiempo para recibir su dinero a los 25 años Y yo estoy pensando en ellos Que yo tengo que guardar ese dinero bien Y no se vale que alguien viva de gratis Y creo que más bien Mis hermanos y yo queremos crear hijos buenos No niños mal creados, no niños ricos, no niños famosos Sino niños que cuando Jenny estaba aquí los estaba educando en ser trabajadores En saber de cómo manejar su dinero En no ser los juniors Sí, exacto Entonces, ella no paga renta Sí, lo platicamos Le pagó uno o dos meses Y luego no se sintió bien porque ella cuida tanto a los niños Que en esa forma ella aporta Y todos aportamos de alguna manera Ahora, mucho se dice de Esteban Loaiza La relación con Esteban es buena, ¿no? Conmigo, ni buena ni mala No hay No hay Yo soy de esas hermanas que Pues si quieres a mi hermana Para bien o para mal Yo estoy con mi hermana Y creo que así somos Nunca hubo una discusión Nada, no hubo nada malo Sino que cuando se separaron Yo tomé el lado firme de estar con mi hermana Pero sí tengo que decir Aunque no he estado de acuerdo con unas cosas que ha dicho el Señor No hablo mal de él Porque no he tenido la oportunidad de hablar con él Y yo soy de esas personas que quiero hablar primeramente Cara a cara con él Antes de hablar mal de él Pero sí diré una cosa Hasta la fecha Él sigue tratando a los niños de Jenny muy bien Y eso es de admirar Porque ahora no tiene razón Él no tiene dinero aquí Él no tiene nada aquí No ha peleado nada Por si acaso se dice algo de él No es cierto Él no ha buscado dinero de Jenny Y sí ha buscado a los niños Solo para ver cómo están Y eso como tía Se lo agradezco al señor Lois Acabo de decir Cuando alguien llena a mi hermana ¿La hirió? Creo que como cual Sí No como la gente cree No quiero dar detalles Porque mi hermana me lo dijo en confianza Y esas cosas me las llevo hasta mi tumba Porque ella me lo confió Pero sí sufrió mi hermana Sí la vi sufrir Pero no por las razones que se decían Que el chiquis Chiquis es completamente inocente Él no hizo eso Eran otras cosas que pasan los matrimonios Pero sí sufrió mi hermana Y me imagino que él también sufrió Porque yo creo que Esteban ama O amaba a mi hermana Rosy, acabas de tocar un punto Que yo no me hubiera atrevido a preguntar Nunca Porque me parecería tremendo Que Esteban Loaiza Esposo de Jen Rivera Hubiera tenido una relación Íntima sexual con la chiquis Y tú lo acabas de decir Eso nunca ocurrió No, no Chiquis es inocente Completamente inocente Y fue algo muy difícil Para nuestra familia vivir esto Era algo muy Esos últimos meses de mi hermana Fueron muy difíciles para ella Y también para chiquis Nuestra niña dice Que ella no perdió a su mamá El 9 de diciembre Sino meses antes Y sí es cierto Nuestra niña sufrió muchísimo Y quisiéramos que el mundo sepa Que esto no sucedió En ese tiempo Se especularon muchas cosas Que Esteban era gay Que Esteban le había robado Que chiquis había hecho esto También robado Y no Nada de eso era cierto Nomás que Jenny estaba tan cansada De defender tantas cosas Que por un día Un día decidió No voy a No voy a A contestar Y así se quedó la historia Y ahora creo que Que es de nosotros Como tíos Decir no Eso Eso no fue verdad Yo no tengo por qué defender A Esteban Pero sí Como tía Tengo que defender a Chiquis Y eso no es cierto Y pues fue un tiempo muy difícil para todos Oye yo te tengo que preguntar ¿Te puedes quedar un ratito más aquí con nosotros? ¿Un momentito más te puedes quedar? Porque tengo que preguntar Así a calzón quitado Si en el video de Jenny en el DVD Que se escucha Hoy la matan Y parece que Jenny abre los ojos ¿No lo preguntaron ustedes? Con esto regresamos al ratito Sí Porque lo pudieron haber montado Con esto regresamos ellos Rosy Rivera Ahora vamos a las redes De No lo cuentes Prometidos deuda Se quedó con nosotros La señora Rosy Rivera Y Rosy Habíamos dejado en el aire Aparece En este último video De Jenny Un grito Que puede ser Hoy la matan Puede ser Yo no estoy seguro Que lo sea Pero como puedo saber yo Que no lo puso alguien Después de eso No es montaje Y yo Porque cuando se empezó A escuchar esto Yo misma le llamé A mi hermano Juan Que él es el productor De este disco Ha escuchado esta música Más de 100 veces Y yo misma Le dije ¿Qué onda con esta voz? Que es cierto Que ella estaba Desde el principio Y me dice Si estaba Si estaba desde el principio Esa voz está ahí Pero yo no pensé Nada de eso Por eso no lo mencioné Y Juan Si hubieran dicho eso Juan es el primero Que se levanta Y busca a esa persona Yo creo Jenny no lo escuchó La verdad no sé Pues no pudimos hablar con ella La verdad no sé Si ella lo escuchó No con tantas voces Y con No sé si mi hermana Lo escuchó Juan si lo escuchó Hace más de un año Yo cuando lo escucho No creo que es eso Creo que ahora Ya que sabemos Que se fue al cielo Y que sucedió así Tal vez queremos O la gente quiere escuchar eso Pero qué tal si dijo Hoy la Marta Y por las voces Y el ruido Se oye como Hoy la matan Entonces No sé si es mi corazón Que quiere pensar Que esto simplemente Fue un accidente Que ya estaba En el plan de Dios Que esto sucediera Pero yo realmente No creo que dice eso ¿Qué le pasó a ese avión? ¿Saben? Poco a poco Estamos sabiendo Está la investigación Todavía no puedo dar detalles Porque todavía vamos a ir a juicio Pero hubo fallas Hubo fallas ¿No hubo un boicot? ¿No la mataron? ¿No la pusieron una bomba? No, no, no Bomba no No hubo ni Ni lumbre No hubo algo así No era No la tiraron a propósito No creo Sinceramente no creo Oye Ahora ¿Hasta dónde va a llegar la bronca Entre tus hermanos? Entre Lupillo Y Juan O sea ¿Sabe? ¿Hasta dónde va a llegar Rosy? Porque no se soportan Es la verdad ¿No? Y son hermanos Sí, sí Y no sé Yo porque amo a mis hermanos Tal vez quiero dar excusas Y decir que son las emociones Que hemos vivido tan fuertes Y todo mundo nos está viendo Y estamos manejando cosas muy grandes Que tal vez no estábamos preparados para manejar Tenemos diferencias de opiniones En el negocio En las carreras Pero para mí Yo estoy de acuerdo con usted Si se tienen que arreglar Porque las carreras se van a terminar Claro Y cuando todo esto termine Solo vamos a tener a nuestros hermanos Y ojalá que sea pronto Porque yo necesito a mi familia Mi mami tiene que ver a sus hijos juntos Pero voy a esperar Voy a esperar a que los dos se calmen un poco Y algún día va a pasar algo Que se tengan que unir Porque pues eso unió a Lupe Perdón, a Lupillo y a Jenny Y ojalá que se unan antes de que pase una tragedia Yo espero que sí Oye, y por último Tengo que preguntar ¿Es verdad que don Pedro Rivera O sea, se tu papá Mi papi Está pretendiendo a la señora Rosa O sea, se que a tu mamá De quienes están divorciados Hace tres años Sí, se divorciaron hace tres años Separados como unos diez Y sí, mi papi Le pregunta a mi mami que salga Y mami dice que no Y lo digo públicamente Porque yo quiero que mami diga que sí Que se junten Que se casen Que se enamoren Que hagan el amor otra vez No sé Lupe y Juan se van a juntar Y mami y papi se van a juntar Eso va a pasar Lo estoy llorando Oye, y tu mamá Tu papá está invitando a tu mamá a salir A salir, a pasear ¿Y a dónde van o qué? No sé A divertirse Pero no, mami no sale Papi la invita Y mami dice que no Creo que porque Mi mami ha sufrido mucho Sinceramente El video de resulta Es algo muy real No fue actuado Ellos Y trabajaron juntos Y los admiro mucho por eso Porque por su hija Ellos dijeron que sí Papi no había pisado su recámara Porque esa es recámara de él Por siete años No había entrado a ese lugar Y los admiro tanto Porque con todo y su dolor Y extrañar a su hija Se convivieron Trabajaron juntos Por amor a su hija Y Ellos se llevan bien Y papi cada vez que la ve La invita a salir Y mami dice que no Pero un día mami Usted va a caer Me va a regañar Sí estoy segura que sí Me va a regañar Yo le mando un beso Oye Rosy Y hay un tema También hay Laura Lucio se llama Esta chica Periodista Entiendo Que dice Que ella escribió El libro De Inquebrantable O sea A ver tú No había nadie más cercano A Jenny Rivera Que tú Nadie Nadie más cercano Que tú Todo el tiempo Mi hermana tuvo muchas amigas Y saben las amigas Que yo he visto Son las que no han hablado Tiene Una asistente Que vivió con Jenny Día con día Que no ha dicho una palabra Su joyera Que no ha dicho una palabra Su manager también Y a ellos digo Estos sí son los amigos Verdaderos Ahora ¿No escribiste a la señora del libro? No No sé ¿Yo cómo le haría eso? No solamente a una persona Yo doy mis cuentas Con Dios Primeramente Él me va a ver Él me va a juzgar Él me va a decir Le robaste o le quitaste Tal persona Pero segundo Yo tengo que llevar El nombre de la empresa De mi hermana Y de mi hermana Muy en alto ¿Cómo voy a poder Cometer un delito así? ¿No? Y quitarle todo el trabajo Que hizo mi hermana Ahora Que ellas sí tuvieron Una relación Sí Que en un tiempo Trabajaron en algo Sí Pero lo que ellas Trabajaron No lo usamos Y yo estoy esperando Que Dios Me defienda Porque se han dicho Tantas cosas Y yo me mantengo callada Esperando Que la justicia hable Yo no puedo estar Contestando a todo mundo Imagínense No habría tiempo De promover el disco No ni de trabajar De nada Sí No tengo tiempo Para pelear Con los de la película No, no lo haré Dios me va a defender Yo tengo que enfocarme En Jenny En sacar adelante Este disco En cuidar a sus hijos Y en eso me enfoco Y lo demás Se arregla Y que papá y mamá Regresen Y hagan el amor Por favor Y está el disco Segunda edición De la segunda parte Del disco De mi querida Diva Jenny Rivera Desde ahí arriba Nos está escuchando Gracias amiga Por estar aquí Gracias a usted A lo mejor del mundo Dios dos Y Rivera Gracias por acompañarnos Quería Maguicha Algo importantísimo Que decirnos Que van a platicar Agus Que van a platicar